Estamos trabajando contra reloj de lo que será Expocruz este año, del 16 al 25 de septiembre. Decirle que tenemos ya 3.500 obreros que están trabajando en la construcción de lo que son los stands que están fuera de los pabellones y obviamente también en el interior de estos. Así que estamos trabajando ya hasta en doble turno. Han solicitado algunas empresas hacer este trabajo hasta altas horas de la noche. Se ve que es intenso la labor que están haciendo los electricistas, los plomeros, los albañiles, todos los que están relacionados al tema de la construcción, los ingenieros, los decoradores de interiores también están trabajando bastante. Y bueno, creemos que podemos tener todos los stands el día 15, un día antes, 24 horas antes de lo que será el arranque de Expocruz para iniciar el día 16 a las 6 de la tarde. Comentarles que ya el día domingo ya ingresan los animales aquí al campo ferial. El sector pecuario ya está listo para recibir a estos animales. Serán más de 1.000 que tendremos en exhibición durante los 10 días. Y bueno, estamos satisfechos con todos los resultados que estamos teniendo hasta ahora. Creemos que estamos cumpliendo los plazos. Y bueno, será importante también la participación de empresas no solamente nacionales, sino internacionales que van a estar durante los 10 días de feria. Bueno, seguramente van a pedir un despliegue de seguridad para todo este evento tan importante para Santa Cruz. Sí, vamos a tener un despliegue importante en cuanto a la seguridad con la Policía Nacional, la Policía Militar y bueno, la Gendarmería del municipio también. Vamos a trabajar conjuntamente para tener todos los temas de seguridad trabajados y a cabalidad para que la gente venga y disfrute a la feria con los 10 días del evento. Así que los invitamos a todos a que estén con nosotros del 16 al 25 de septiembre. ¿En la apertura alguna recepción? ¿Autoridades van a estar? Sí, como siempre nosotros el día 16 tenemos el acto inaugural. Vamos a inaugurar un acto protocolar que tenemos a las 8 de la noche. Se han cursado invitaciones a autoridades locales, departamentales y nacionales y estamos esperando la confirmación de ellos. Y también, bueno, como es tradicional, el día 23 tenemos la serenata a Santa Cruz y el 24 tenemos el otro acto protocolar en la feria donde celebramos la efeméride departamental y también entregamos ahí la palmera dorada a los mejores expositores de Expo Cruz.